Hola amigos de YouTube, somos PuroGamers y en un minuto voy a presentaros nuestro canal Bueno, 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 pues en este canal vais a poder encontrar todo tipo de gameplays, muchos juegos, muchísima variedad Vais a poder encontrar videotutoriales, reviews de móviles y de todo tipo de tecnología Y bueno, muchas más cosas, mucha variedad Y decir que para nosotros en este canal los suscriptores soy lo primero Y siempre que vamos a hacer un vídeo pensamos en vosotros Así que nos encanta que nos dejéis comentarios de todo tipo Tanto si son para solucionar los problemas, como si es que os ha gustado el vídeo O incluso para decirnos que vídeos queréis ver, que tipo de juegos os gustan, que queréis ver Así que ya sabéis, si os gusta este tipo de vídeo, dadle a like, suscribiros Y a comentar y a decirnos que es lo que queréis ver en este vídeo Muchas gracias y adiós